Hay una canción que quedó en la historia. Pronto, yo cuando hablo de esto, no es que me sienta completamente feliz. Me siento triste y feliz a la vez. Porque esta historia hace parte del gran Martín Elías, que se nos fue tan temprano. Pero bueno, Dios solamente sabrá por qué. Y hace parte de mi historia también musical como compositor. Que se llama Diez razones para amarte. Quiero dedicársela a todas las mujeres esta noche. Y regalársela a los caballeros para que la dediquen y la cumplan. Oye, las diez completica. Obviamente que se la dedico a Santa Rosa. Santa Rosa, pueblo hermoso, de gente buena. Totalmente merecido esta dedicación para todas las mujeres de Santa Rosa, de Bolívar, de Colombia. Yo siento que volví a nacer desde el momento que te conocí, mi reina linda. Desde que de ti me enamoré. Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué. Desde ese día, no me quedé espacio para nadie. Que no es mal que tuve certeza y pude. Sé que Dios te hizo fue para mí. Solo lo dudo. Porque de otra no hubiese podido enamorarme. Desde que este amor bello perdure todo el tiempo. Que jamás se borre lo que siento. Que empiece ese bien todo momento. Tienes razones para mí vivir. Para descansar y despertar. Tienes razones para ser feliz. Y disfrutando tu amor, nada más. Como sé de enamorarte, comprenderte y valorarte. Respetarte y consentirte, extrañarte y pensarte. Suerte fiel y tenerte. Tienes razones para amarte, lo juro. No me quedé espacio para nadie. Soy solo tuyo. Que no es mal que tuve certeza y pude conquistarte. ¡Muera, papá! ¡Muera, papá! ¡Muera, papá! ¡Oh, Marioni! En nombre de Aguardiente Antioqueño, hágale otro pasecito. ¡Oh, Marioni! En nombre de Aguardiente Antioqueño, hágale otro pasecito. En nombre de Aguardiente Antioqueño, hágale otro pasecito. ¡Oh, Marioni! En nombre de Aguardiente Antioqueño, hágale otro pasecito. ¡Oh, Marioni! ¡Oh, Marioni! ¡Oh, Marioni! ¡Oh, Marioni! ¡Oh, Marioni! ¡Oh, Marioni!